Exactamente, hoy el vocero presidencial Manuel Adorni anunció su cierre y queremos nosotros conversar con quien estuvo, está en realidad, cumpliendo funciones en ese organismo. Digo está porque ellos todavía no han sido notificados de nada y queremos conocer en principio cuál es su situación y también destacar y desmentir muchas cuestiones que se han dado como ciertas desde el propio gobierno y a través de las redes sociales, que también es el mecanismo de difundir noticias falsas a través de las redes sociales respecto del funcionamiento del Estado. Por eso está con nosotros Fabio Ababili. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día y buenas noches. Buenas noches. Bueno, contanos en principio, supongo, contacto con trabajadores del Instituto en otras regiones del país. ¿Qué se comentan o qué tienen respecto de este anuncio que hizo hoy Manuel Adorni? Bien, sí, estamos en comunicación con el resto de los técnicos del país y en realidad lo que tenemos, esto que vos anunciabas, es una comunicación vía medios masivos. No hay ninguna comunicación formal que nosotros hayamos registrado a partir del GDE o de algún otro sistema de comunicación formal. Así que estamos a la expectativa de ver cómo van a implementar este cierre. Pero bueno, estamos medio desorientados con ese tema. Y como decían recién, también sembrado de muchas cosas que no son ciertas. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar tiene una estructura en todo el país, delegaciones. La mayoría, los gastos básicos del instituto son los sueldos de ingenieros, veterinarios, técnicos, agrónomos y donios que están trabajando junto. Y esto hay que decirlo muy claro, junto a las economías regionales del interior del país, fortaleciendo los esquemas de producción de pequeños y medianos productores. Para nosotros es fundamental en una estrategia de poder lograr lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria, que es el acceso a los alimentos en cantidad y en calidad, pero también sosteniendo las culturas y las formas de producir de cada una de las regiones de nuestro país. La Argentina es muy rica a nivel cultural. Tiene una diversidad de formas y de pueblos y de gente que la constituye, que nos hace realmente con una riqueza importante. Y la soberanía alimentaria, lo que sostiene el instituto, aparte de las cuestiones técnicas, científicas y de desarrollo, era también esa parte cultural que nos parece de una riqueza enorme y que es parte del patrimonio general que tienen todos los argentinos. Bueno, me parece que eso también era importante destacar, así que estamos esperando a ver cómo se desarrollan estas novedades. Pero esto es sorprendidos por la desinformación o la mal intención de decir cosas que no son ciertas. El instituto, las oficinas que tiene básicamente son compartidas con otras instituciones. Tiene dos oficinas en todo el país. Se alquilan. Después del resto participamos en espacios del gobierno nacional. Y bueno, lo que te decía recién, básicamente es el salario, el gasto fuerte que tiene el instituto, es el salario de los técnicos y técnicas que venimos desarrollando, actividades junto al sector productivo. Está bueno, Fabio, recordar cómo se inicia este instituto, porque la intención era poder darle una herramienta a los sectores que vos recién marcabas que tienen otra lógica a la que tienen los grandes productores por esta cuestión de la raíz cultural, por la forma de producir y porque se buscaban también mecanismos alternativos de comercialización de esos productos. De hecho, han desarrollado aquí en Viedma mismo ustedes los determinados corredores productivos, ¿no? Sí, tiene que ver con toda esta lógica que se articula mucho con el consumo y con los sectores del consumo de las ciudades, sectores de consumo vinculados al trabajo, a la vida cotidiana, y que nos parece muy importante resaltar porque muchas veces se pierde esa conexión entre lo que pasa en el sector productivo de la agricultura familiar y lo que pasa con el consumo. Nosotros lo que estamos desarrollando y queriendo fortalecer, y vamos a seguir trabajando en eso mientras podamos, es justamente esa vinculación entre productores de la agricultura familiar y consumidores, porque creemos que ahí hay una llave importante para destrabar la especulación que se está haciendo en el tema del acceso a los alimentos. Vemos, y esto lo dicen los técnicos economistas, la inflación en alimentos siempre está superando a la media de la inflación mensual o anual que tiene el país. Lo que nos está demostrando que sobre la base de los alimentos, que es un producto o un bien inelástico, ¿qué quiere decir esto? Que sí o sí tenemos que comprar comida porque nos tenemos que alimentar, hay una especulación muy grande. ¿Cómo se... no se rompe, sino cómo se enfrenta a esa situación? Bueno, teniendo un sector de productores de pequeños y menos productores bien atomizados y fortalecidos que nos permitan tener alternativas a esas formas de producir y distribuir alimentos más concentrados o que tienen posiciones dominantes. Y eso tiene que ver con el acceso de los sectores de las ciudades y los sectores del trabajo a la comida. La agricultura familiar está directamente relacionada a la posibilidad que trabajadoras y trabajadores, que consumidores en general, pueden acceder a la comida a precios razonables y que no estén prisioneras de la especulación que hacen grandes grupos concentrados. Pensaba también en ese acompañamiento justamente a estas agriculturas familiares, a estos espacios, desde las políticas públicas del Estado. Recién, un poquito antes de arrancar la nota, charlábamos de las últimas notas que realizábamos el año pasado y tiene que ver con esto del acceso a las tierras, que tal vez muchas familias que producen en lugares no son dueñas de esa tierra y lo que esto significa, este registro que estaban impulsando y llevando adelante para conocer y tener una dimensión de cuál es la situación de cada una de ellas. Sí, es el tema de las tierras, esto que decías muy bien vos, que para nosotros es parte de la soberanía territorial, o sea, la ocupación del territorio con productores y productoras que se dediquen a la producción de alimentos, que mantengan dinámicas productivas y económicas es muy importante. Pero aparte, y nosotros lo sabemos muy bien, los patagónicos y los que vivimos fuera de la centralidad de Buenos Aires, que la estructura de pequeños y medianos productores chacareros, campesinos, es importante para las economías regionales, es importante para la dinámica económica de las provincias. Y acá sí yo hago un llamado también a los gobernadores a que vean cómo esto nos va empobreciendo, empobrece a las ciudades, porque los argumentos que se esgrimen, son muy de esta lógica centralista de Buenos Aires, que creen que todo lo que ellos no ven como algo productivo carece de sentido. Y para el resto de las provincias, todo el esquema de pequeños y medianos productores, uno lo puede ver en Mendoza o en Cuyo, con las estructuras de los viñedos y mucha producción de vino y de uva que se hace en esas escalas, o en La Rioja, o en Misiones, con los yerbateros. Muchos de esos esquemas sostienen las economías regionales, la vinculación de la producción con el trabajo, la vinculación de la producción con el consumo. A mí me parece que se pierde un poco esa visión desde el centralismo de Buenos Aires y es muy importante que los gobiernos provinciales también se paren a discutir con el gobierno central sobre estas formas de actuar unidireccional y sin tener en cuenta esas realidades. La agricultura familiar, la realidad de los productores, de los pequeños y medianos productores en la Argentina está muy vinculada a las economías regionales y a la vida de las provincias del interior del país. Y sobre todo las economías extrapampianas. Y para también fortalecer esto que marcabas recién respecto de la soberanía, la ocupación de la tierra en un territorio como el nuestro patagónico tan extenso, de que no se centralicen en poblaciones porque son campesinos, indígenas, pequeños productores que terminan, si no producen en la tierra, viviendo en las afueras de las grandes ciudades. Así es. Se aumenta los círculos de pobreza alrededor de las grandes ciudades porque la gente que viene no es que seguida consigue trabajo y se inserta en una dinámica económica pujante, sino todo lo contrario. Pero aparte hay un abandono del territorio. Territorio que se abandona es ocupado o por grandes grupos o concentrados. Hoy tenemos también esta posibilidad de que los extranjeros puedan comprar cualquier cantidad de tierra. Y nosotros siempre decimos algo muy básico. La tierra que hay es la tierra que hay. No hay más. No se puede crear más, no se puede generar más. Es la que tenemos. Y es responsabilidad de todos los argentinos generar soberanía sobre el territorio. Si no, todo lo demás que se dice, reconocemos a los combatientes de Malvinas, reconocemos todas las luchas que tienen los argentinos para conservar su soberanía. Bueno, esto es parte de este peligro que hay que tiene que ver mucho con lo cultural. También vengo a rescatar un poco esa lucha que hay contra la cultura argentina, contra las empresas que generan medios culturales. Bueno, me parece que es todo un combo. Y vuelvo a insistir, me parece que es responsabilidad también de los gobernantes municipales, provinciales, de también dar esas discusiones. Están, me parece, en riesgo muchas cosas, muchos puestos de trabajo. No solamente lo del instituto, sino puestos de trabajo que tienen que ver con las actividades económicas en las distintas regiones. Está en riesgo también fortalecer un esquema, como decías vos, de producción, de logística y comercialización de alimentos que garanticen precios razonables. Eso no se puede hacer si no están los pequeños y medianos productores como actores fundamentales. Y eso pone en riesgo también el bienestar de la población en general, la urbana y la rural. Bueno, Fabio, me imagino que de ahora en más, bueno, estarán en estado de alerta. Obviamente recién decías esta sorpresa y que todavía no hay una comunicación oficial, pero se estarán empezando a organizar, ¿no? A ver qué es lo que sucede a partir de hoy. Sí, sí. Estamos en comunicación permanente con los técnicos y técnicas. Estamos en comunicación permanente con las organizaciones de pequeños productores, de campesinos, de pueblos originarios, porque ellos se ven directamente afectados. Una cuestión muy llamativa. Ayer me llamaba un legislador de la provincia preguntándome cuáles eran las herramientas de proyectos para los chacareros de Alto Valle y Valle Medio. Mirá, y hoy... Por eso, hoy tenemos esta noticia como respuesta a esos chacareros. O sea, evidentemente, el legislador estaba recibiendo demanda del sector y es importante que de la provincia demos respuesta. Nosotros articulábamos muy bien con las políticas provinciales y con el estamento de la provincia, porque entendemos que estamos en la misma lógica. Bueno, Fabio, te agradecemos por estos minutos. Seguramente estaremos en contacto en los próximos días. No, el agradecido soy yo y quedo, por supuesto, entera a disposición para seguir charlando sobre esto y otros temas. Muchas gracias. Nos vamos a compartir un corte de América y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo.